¿Cómo está, alcalde? Un gusto. Qué bueno, le hemos tomado su oficina. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por visitarnos. Por favor, tome asiento. Muy amable. Estamos aquí, le cuento, nos hemos venido, tome asiento, por favor. Nos hemos venido desde las nueve y media y nos hemos entrado a su oficina. Les vamos a rogar a todos los compañeros, compañeras de los medios, que les estimamos mucho, que se pongan por aquícito, porque nosotras no hemos venido a buscar al alcalde para hablar de la inmortalidad del cangrejo, sino con cosas muy específicas. Ustedes pueden cubrir, pueden cubrir la reunión, pero me tienen que dejar moverme. Por favor, tome asiento, alcalde. Estoy más como paradito. Ah, no, 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 yo quiero que se siente, pero bueno, si prefiero estar de pie, yo también de pie. Bueno, lo primero, yo siempre necesito saber con quién estoy hablando, su nombre, su edad, la formación que tiene usted. Mucho gusto y nuevamente darle la bienvenida aquí al municipio de Oruro. Soy Ademar Wilcarani, de profesión ingeniero eléctrico, voy a cumplir 42 años. ¿Es papá? Sí. ¿De cuántas uavos? Solamente un hijito. ¿Un hijito? ¿O será un hijito con apellido y otros por ahí? Eh, no, solamente un hijito. Eh, no, dice. Bueno, eh, alcalde, ¿dónde se ha titulado usted? En la Facultad Nacional de Ingeniería. ¿De qué? Carrera de Ingeniería Eléctrica. ¿De qué universidad? La Universidad Técnica de Oruro. ¿Es usted orureño? Soy orureño. Ya. Ahora dígame, ¿con qué porcentaje ha ganado usted las elecciones? Uf, con un mínimo porcentaje. Estamos hablando de un casi 34%. Uy, uy, uy. O sea, que tiene problemas de gobernabilidad. En realidad, eh, más allá de problemas de gobernabilidad, eh, el gobierno autónomo municipal de Oruro, en un periodo de gestión, rompe la institucionalidad. Me explico. Eh, un año está de alcalde, al siguiente año, otro alcalde. En un periodo de gestión, casi cinco alcaldes, ese gobierno autónomo municipal de Oruro hemos recibido. O sea, una crisis. Totalmente. Una crisis. Totalmente. Una crisis política generalizada. Política, también administrativa. Porque tenemos que tomar en cuenta, si bien es político esta figura de la alcaldía, la parte administrativa al elaborar un POA determina directamente el crecimiento, el desarrollo de una comunidad. No, pero a ver, Oruro, Orurito Hermoso, estaba el MAS, tenía a Oruro aquí. ¿Por qué el MAS se ha desgastado tanto en Oruro, según usted? Dígame cinco factores. Eh, antes de los cinco factores. Siempre, eh, el MAS, como usted ha indicado, eh, ha tenido su vacío aquí, pero en la gobernación, nunca en la alcaldía. El MAS ha participado en los mejores años, pero nunca ha podido consolidar la alcaldía. ¿Por qué? Eh, tal vez no ha podido llegar a la población. Tal vez en esos entonces, desde el dos mil cinco, dos mil seis, al MAS lo han visto, más, eh, eh, en las regiones periurbanas, eh, llámese, en las áreas rurales, eh, el desgaste ha ido viniendo, ya que, eh, nunca, tal vez, han asumido, eh, con responsabilidad un gobierno autónomo municipal de Oruro. Eh, son bastantes antecedentes, pero yo lo, lo noto un poco más a ese lado, ¿no? O sea, que usted está, digamos, como alcalde, integrante del movimiento al socialismo, pasando un examen terrible, porque es el primer alcalde en mucho tiempo. Y con muchas demandas. Ya, pobrecito. No, es un, es un reto hacia la población. Eh, un orureño trabajando para los orureños. Ahora, ¿y las orureñas que se jodan? Orureñas y orureños. Ah, bueno. ¿Y les orureñes? Ay, y orureñes. Las orureñas, los orureños y les orureñes. Y si a los cristianos no les gusta que se jodan, porque somos Bolivia. Ahora, alcalde, dígame usted, ya está cumpliendo dos años, dígame cinco obras, políticas, sociales, para las orureñas que haya cumplido su gestión. Eh, podría hablar de cuatro pilares fundamentales que manejo. Para las orureñas. Para las orureñas. Aquí están varias orureñas de los medios. Ellas me van a ayudar de testigos, porque yo estoy sin, sin demasiada información. A ver. Políticas sociales, pero con construcción, definitivamente. Estamos hablando de un primer hospital de segundo nivel. Estamos hablando del mejoramiento y renovación alcantarillado, centro histórico. Primero del hospital de segundo nivel, con una inversión de 54 millones de bolivianos. Mejoramiento y renovación del alcantarillado centro histórico, 38 millones de bolivianos. Construcción de cuatro unidades educativas, por este periodo, con una inversión de 28 millones de bolivianos. planta de hormigones, que vamos a entrar al programa Mi Acera Vecinal, Mi Relleno Vecinal y Mi Acceso Principal Vecinal, para tener accesos principales a las urbanizaciones de reciente creación. Ya. Esas cuatro que me ha dicho, que digamos le voy a creer, son para la población en general. Pero el Estado boliviano, del cual Oruro es parte, se ha caracterizado por no ver, borrar, invisibilizar y no hacer nada, pero nada, nada, específicamente para la mitad de la población que somos las mujeres. Ahora le voy a pedir cinco medidas políticas, obras específicas para las mujeres. Un aspecto fundamental, este aspecto discriminatorio del enocinio. No, no, vayamos a su política, después vamos a entrar al tema del trabajo. No, no, dígame usted, ¿qué cinco políticas en la mitad de su gestión ha cumplido usted para la mitad de la población de su ciudad? Una política muy importante, fortalecer lo que es la DIO. Me refiero a lo siguiente, a través de la planificación del plan operativo anual, se ha garantizado para esta gestión comprar una cámara GESEL, atender a los sectores vulnerables. Por favor, me río. No he podido cumplir, pero las defensorías de la niñez y la adolescencia son defensorías de la violencia del padre contra la madre. El problema no es la cámara GESEL, sino las cabezas machistas de todos sus funcionarios. Ayer nomás no querían cumplir un mandamiento de apremio contra un padre irresponsable. Mujeres que les han quitado sus guaguas. Las defensorías de la niñez y la adolescencia son defensorías de las violencias que cometen los padres a través de los hijos y las hijas contra las madres. Así que, otras tres. Dígame. Entiendo, o sea, la percepción, pero tenemos que tomar en cuenta, como ya le dije, todos los antecedentes negativos. No, 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 a las madres se las culpa de mil cosas. Bueno, dígame, ¿ha hecho algo por las mujeres o vamos al concreto? No se ha hecho nada. Les voy a pedir que no hablen a los compañeros. Estamos en una sesión que le he abierto yo. Si quieren hacer otra cobertura, váyanse a otro lado. El tema de la violencia contra la mujer, siempre los eventos los realizaban aquí, dentro de un centro histórico. Hemos llevado estos eventos del tema de la violencia a la mujer a sectores de urbanizaciones de reciente creación, socializando, trabajando en políticas en el maltrato de la mujer. No, pero esos son seminarios de media hora que no sirven para nada. El rato que matan a una mujer, no hay políticas que sirvan. Ir a hacer un actito no sirve para nada. Alcalde, ¿cuál cree usted que son los tres problemas más graves que tienen las mujeres en el municipio de Oruro? Uno es la desigualdad. Me explico. Dentro del ámbito profesional, una política que manejamos como gobierno autónomo municipal es el equilibrio, la equidad. Tanto varones y mujeres... ¿Desigualdad en qué? En el aspecto profesional. En los proyectos que estamos licitando, indicamos que el 50% de los profesionales técnicos tienen que ser mujeres. ¿Cuál es el segundo problema de las mujeres orureñas? Uno es el desconocimiento de lo que está indicado. Esas medioritas que damos de conocimiento entre las leyes, entre las ordenanzas que les refieren hacia una mujer, que les defienden hacia una mujer. En ese trabajo hemos ido un poquito más allá. Si bien esa mediorita no es lo suficiente, pero también tienen el desconocimiento de sus derechos ante la población. No, pero usted está diciendo que ellas desconocen. Le estoy diciendo cuáles son las desventajas o los tres problemas más graves de las mujeres en la ciudad de Oruro. El otro aspecto es lo que está indicado, el maltrato hacia la mujer. Pero vayámonos un poco más allá. Dentro de este centro histórico del municipio de Oruro, por lo menos hemos accedido a equilibrar o a tener mucho cuidado ante la población femenina. Más allá de la primera circunvaluación, tenemos el desconocimiento, porque tenemos más gente del área rural. Lo que hay que decir, el problema, y alcalde, usted quizás no puede resolverlo, pero usted tiene que asumirlo. El problema número uno de las mujeres orureñas y de las mujeres bolivianas es el desempleo. Es el desempleo. No hay trabajo para las mujeres. Y ese problema de desempleo se agudiza cuando una mujer es madre. Coincido con usted, una de las políticas que estamos empleando para las mujeres profesionales es dentro del aspecto técnico, en el aspecto constructivo, que el 50% sea personal técnico mujer. No, bueno, pero ¿y las no profesionales? ¿Cuántas guarderías abiertas? En este momento estamos retomando lo que son los pancitos. ¿Cuántas guarderías abiertas? Dos a tres estamos volviendo. Pero es para reír, dos a tres guarderías para la ciudad de Oruro, es para decir, ahí está. Bueno, mire, alcalde, podríamos hablar muchas cosas, pero nosotras hemos venido con un tema muy concreto, muy concreto, que es la cuestión del trabajo sexual. Yo quisiera saber si usted consume o ha consumido trabajo sexual. No. Ya. Quisiera saber si usted se considera racista. No. Clasista. No. Machista. No. Misógino. No. Igual que el secretario general, un angelito. No tienen un alcalde, tienen un ángel de la guarda. Orureños. Bueno, ¿tiene usted algún tipo de prejuicio, de rechazo contra las trabajadoras sexuales? No. No. Y podemos explicar otra vez un poco. Desde la gestión del 2021 que hemos ingresado, en mayo del 2021, todavía seguimos en temas de pandemia. El trabajo sexual, por situaciones restrictivas, usted conoce muy bien, se han ido cerrando las casas de citas, ¿no? Y el aglomeramiento directamente se ha empezado a realizar en las avenidas. Bastante, el contagio directamente por el tema del COVID. Y había una señora que de Oruro me llamaba. No sé cómo ha tenido mi teléfono, me ha llamado. Y hemos recibido aquí, le hemos indicado que... No, no, mire, alcalde, nos vamos a perder. Pregunta, ¿cuál es el estatus jurídico del trabajo sexual en el ordenamiento jurídico boliviano? Ya. Municipal primero, municipal. Discriminatorio como Lenocinio, promulgada una ley, promulgada una ley en el 2022 de diciembre, ley de casa de la tolerancia. A ver, escúchame, alcalde, por favor, es que le tengo que repetir la pregunta. ¿Cuál es el estatus jurídico del trabajo sexual en Bolivia? Estatus jurídico. ¿Es un delito el trabajo sexual? No, no, no es un delito. ¿Es un acto criminal? No. ¿Es legal? Sí, es legal. El trabajo sexual es legal. ¿Por qué entonces, si el estatus jurídico nacional del trabajo sexual es la legalidad, ¿por qué el municipio de Oruro criminaliza y convierte en ilegal un trabajo donde están mujeres que no tienen oportunidad de otra fuente laboral? pero en ninguna forma hemos criminalizado. Yo recuerdo, yo recuerdo, antes de la Plaza Sebastián Pagador tenían una ubicación del trabajo sexual. Posteriormente se han ido trasladando, han ido otros traslados y el 2005 con la firma de ese entonces el señor alcalde Bazán firma un acuerdo para trasladarse justo al ingreso de La Paz, la urbanización Calacaja, San Pedro, Los Pinos. Desde ahí han ido realizando el trabajo normal como corresponde, en ninguna forma hemos criminalizado ese trabajo. Sí ha habido reclamos de los vecinos indicando que se cumpla el acuerdo, que a un determinado tiempo puedan trasladarse al sector. No, pero a ver, alcalde, el problema es el siguiente, tiene, según la constitución política del Estado, derecho a alguien de decir, tú no puedes vender pan, tienes que vender tomates porque a mí me da la gana, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno municipal le da lugar a eso que es inconstitucional y que es atentatorio contra el derecho al trabajo que es un, es primero, ¿cuál es el primer derecho? El derecho a la vida y el segundo es el derecho al trabajo. Sí, nuevamente le explico, ¿no? Nosotros no estamos criminalizando la actividad que ellas realizan, por eso nuevamente le hemos indicado que el 2022 había esa palabra de el enocinio, lo hemos cambiado a través de una ley, dice ahora casa de tolerancia, de ninguna forma estamos criminalizando, hay que tomar en cuenta que unas son las trabajadoras sexuales, son los dueños de los locales donde les admiten directamente a trabajar y otro aspecto son los vecinos. Bueno, yo le voy a decir una cosa, alcalde, ustedes tienen una ley que la han dejado dormir y no se ha ido a la ¿cómo se llama? reglamentación. Nosotras queremos, están aquí las compañeras, que el gobierno municipal de Oruro, como lo ha hecho el gobierno municipal de La Paz, reconozca en el trabajo sexual una actividad económica. Evidentemente, mire, esta situación que ha ido un reclamo por parte de los vecinos, se ha ido trabajando en ese aspecto y de ninguna forma nosotros hemos criminalizado el trabajo, quiero que entienda directamente hacia la población, no estamos indicando, viéndole a este sector, no tener el derecho al trabajo. Si bien hay un documento firmado, lo que les hemos indicado, el traslado correspondiente, pero con responsabilidad y adecuadamente dónde se van a ingresar nuevamente. Pero no se pueden trasladar las compañeras, porque yo no puedo ir ningún vecino con ningún argumento, porque ellas son, digamos, están bajo un contrato privado con un dueño de casa, de una actividad que no es ilícita, que no es ilegal. No, yo entiendo ese aspecto. Nosotros agarramos una institución coyunturalmente, agarramos un convenio, entonces, en ese entonces, estamos hablando del 2005, no solamente ha participado el Ejecutivo, de ese entonces el señor Bazán ha participado la Fiscalía, Derechos Humanos, los propietarios. Ya, pero ahora estamos en otro momento. Estamos en otro momento. Y lo que ellos dicen, queremos nosotros, queremos nosotros hacer respetar este convenio, por favor, que se traslade. Y nosotros hemos empezado a conversar como todos dentro de lo que corresponde el derecho al trabajo. eso no se va a vulnerar, ¿no? Entonces, nosotros queremos directamente trabajar simplemente y hacer conocer sus derechos en el ámbito del respeto de ese convenio. A la gente que está aprovechando el hecho de que yo estoy acá, yo estoy viniendo a título de María Galindo. No estoy representando absolutamente a nadie, pero estoy con las compañeras que tienen la, el problema en un barrio en concreto. Las Lyoncus de siempre. Señor alcalde, lo que queremos es una reglamentación donde no se involucre ninguna iglesia fundamentalista a querer entorpecer. No, no, salga por favor, por favor, no, por favor, por favor, por favor, por favor, que salga, por favor, por favor, por favor, No, 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 por favor, por favor. Salga, por favor, salga. No, 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 por favor, 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 no, por favor, no te dejes provocar, no te dejes provocar, no te dejes provocar, por favor, 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 mil disculpas. Está bien, voy a esperar a que se retire. Por favor, por favor, por favor. Permiso, yo voy a... Por favor. Permiso. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, 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 ya. Escuchara a todos los entones, pero por favor, mucho respetable. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vamos a remender a este hermano alcalde? ¡Sí! Bueno, vamos... ¡Por dos de desesperación! ¡Por dos de desesperación! ¡Por dos de desesperación! Bueno, muchísimas gracias al alcalde que ha permitido que sus bases se retiren. De todas maneras, nosotras no tenemos ningún afán de quitarle ni 10 horas ni 20 horas y entendemos su agenda. Nosotras queremos concretar. Entonces, ¿qué es lo de concreto que queremos? El gobierno municipal, número uno, no puede avalar la violación de la constitución política del Estado. El gobierno municipal no puede avalar el discurso de odio que está generando en el barrio la Iglesia Fundamentalista Cristiana contra las compañeras. Queremos que el gobierno municipal, que ya tiene una ley, agilice la reglamentación de esa ley participativamente con el sector donde no puede participar el obispo Juan Pérez y a quien se le ocurra para el reconocimiento del trabajo sexual como actividad económica. Coincido con usted, está la ley, vamos a invitar a este sector para empezar en la reglamentación. Nuevamente le digo, el gobierno autónomo municipal, a la cabeza del Ejecutivo, no está discriminando ni judicializando nada este trabajo. Ustedes están avalando a los cristianos que están implementando un discurso de odio, que han incendiado, que han puesto en peligro. Las compañeras no son causal de inseguridad ciudadana. Quieren ustedes implementar alumbrado, policía, ellas van a ser las más felices. Por eso nuevamente le digo, otro dato se lo puedo pasar el documento. Hay un documento firmado, un convenio. Yo creo que el respeto directamente a ese convenio es leerlo y clasificarlo. Pero no trasladar a las compañeras, como si fueran la mugre que hay que sacar. Definitivamente no, esa es la idea. Pero el convenio dice así literalmente y textualmente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No podemos agarrarlas como usted dice, agarrarlas y fuera de aquí. No, la idea no es esa. Se tiene esa ley, como lo hemos indicado, ahora vamos a entrar en la reglamentación. Vamos a entrar directamente a trabajar, tanto Junta Vecinal, tanto las hermanas. Pero a ver, si yo voy a reglamentar a los panaderos, ¿tengo que llamar a los transportistas? No, por eso lo estoy indicando, va a estar este sector con responsabilidad. Pero a través de ahí que hay un convenio, ese convenio no lo he realizado yo. Hay bastantes puntos que en ese momento no han cumplido, ni de este sector, de los propietarios estamos hablando, ni tampoco el... No, no, a nosotros los propietarios no nos interesan ni un corcho, sino las compañeras. Si el gobierno municipal reconoce el trabajo sexual como una actividad económica, ellas pueden ser titulares de su propia licencia de funcionamiento. Es justamente a eso sale la ley, la 167, que le dije, ¿no? Inclusive desde la palabra discriminatoria del enocinio, ahora es casa de tolerancia. Es igual discriminatorio, ¿no? Porque es que es tan tolerante. Más allá de que no coincidamos con el término, estamos indicando que falta todavía la reglamentación y les vamos a invitar para que participe dentro del ámbito que nos corresponde a un municipio con una planificación correspondiente. Ahora, mire, alcalde, para cerrar, yo les ruego que eso sea pronto. Podemos decir que el mes de septiembre, estamos terminando agosto, ¿se termina la reglamentación del trabajo sexual como actividad económica? Sí, quiero informarle esto por situaciones ajenas de anteriores gestiones. No nos permite trabajar coordinadamente. Podemos hablar largo y tendido por todo lo que está sucediendo con el gobierno autónomo municipal de Ororo, pero el compromiso es eso, empezar a reglamentar con los actores principales. Para finalizar septiembre, terminamos. Hay que empezar a trabajar. Usted sabe, podemos encontrar conceptos, criterios de distinta forma, pero no nos podemos comprometer una fecha, pero sí a dar el inicio hasta culminar lo que hay en la reglamentación. No, pero hasta culminar. Hasta culminar. Ese es el compromiso. Empecemos y en la medida que vayan surgiendo criterios, opiniones, vayamos trabajando este aspecto. Además, ya hay precedente en la Ciudad de La Paz, que las compañeras pueden ser titulares de su propia licencia. Hay precedente, conocemos los precedentes. Lo que nosotros tenemos que dar es condiciones, condiciones a este sector, otro sector más que tenemos dentro del gobierno autónomo municipal de Ororo. Claro, porque además no hay minería sin trabajo sexual. ¿Qué le puedo decir? Que sí. Que sí. Tienen una entrada, chicas. Yo quiero decirle, alcalde, no, no, no tienen otra. Nosotras estamos con una película en la Universidad Técnica de Ororo, su universidad, en el posgrado de economía, en el auditorio, que es un auditorio de lujo, proyectando esta película. Taquilla volteada. Personalidades de la ciudad de Ororo que vienen a ver esta pieza de arte. Las compañeras suben al escenario, atienden las preguntas. Les ruego que venga usted, esta noche es la última función, a las 7 de la noche. Lo vamos a tratar con el respeto que merece. Le agradecemos por recibirnos. Gracias por la visita. Y que sea en buena hora, porque esto es una fiesta de dignidad. No se le puede quitar ni mezquinar la dignidad a ningún sector de mujeres. A nadie. A nadie. Menos por los cristianos. Como le dije, hay criterios, conceptos distintos. Pero estamos en un Estado laico. Definitivamente, de donde nosotros, como autoridad coyuntural promovemos, tenemos que trabajar para todos los sectores, dentro del respeto, y lo más importante es garantizar una fuente laboral. Le agradezco mucho, que le vaya bien, y no le molesto más. Compañeras, nos retiraremos, por favor. Eso ha sido la barricada un poco así, accidentada, estoy sudando. Pensé que me iban a sacar de los pelos. Menos mal que no. Ah, qué bonito. Otra escoba. Se ha copiado de mí. Se ha copiado de mi escoba. Muchas gracias. En realidad, gracias a la escoba, estamos aquí en el gobierno autónomo municipal de Oruro. Porque hemos iniciado una campaña. Dice el Ejecutivo, dice, si bien la parte política se ha ensuciado del municipio, colocar un panfleto aquí, hemos dicho, haremos una campaña con limpieza. Empecemos a limpiar lo que hemos ensuciado. Gracias a esta escoba, estamos aquí sentados coyunturalmente por un periodo de gestión con responsabilidad y el desarrollo y el crecimiento de nuestro municipio de Oruro. Lo que pasa es que yo tengo una escoba distinta, porque mi escoba no limpia papelitos del piso, sino corrupción, dejadez, burocracia, racismo, clasismo y misoginia. Es eso lo que hay que limpiar. Con esta escoba, yo limpio eso, el machismo y la misoginia. Muchísimas gracias. Qué hermoso, muchas gracias. Hermoso. Capital, doctor. Hermoso. Yo me beso con el diablo. Sí, con el tal. Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Nos vamos a retirar. Permiso, muchas gracias. Saldremos, saldremos, porque si no, no podemos impedir el despacho del alcalde. Sí, sí, Sergio. Sí. Pero con los medios que quieren, ya perfecto. Bueno, a ver un ratito. Me acomodaré mi bolsa, porque todo ha terminado un poco accidental. Un ratito. Me voy a apuntar con mi careta de diablo. Mi compañero, estoy atenta a tus preguntas. Bueno, ustedes saben que yo no actúo de forma audiciosa, porque me dé la gana, porque tengo ronca, sino que está pendiente de la reglamentación de la ley que permita el reconocimiento del trabajo sexual como una actividad económica. El trabajo sexual está siendo criminalizado en general por la policía. Hay extorsión, a veces por vecinos. Es lo único que nos gusta hacer es que, obviamente, para que las compañeras sean titulares de su triste revolucionamiento y no estén sujetas a ningún tipo de vulneración ni violencia. Revolución Cusa es una fiesta de arte y no más allá. Revolución Cusa es un cuestionamiento a la pobre moral, la hipocresía de la sociedad boliviana en su conjunto. Revolución Cusa es un escenario para la gente, para la gente, para la gente, para la gente, para la gente. Esto no es un proyecto de poder, yo no quiero la vida de la casa, yo quiero dignidad para todas las mujeres bolivianas. Pero cuando estamos de dignidad tenemos que buscar por las mujeres más vacuosas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Pero hay un toque, por eso también. No, 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 no. En el caso de la violencia, la violencia es el instrumento. Nosotros recogemos el instrumento para revertir sexualidad y usarla a forma. En lugar de que la vergüenza la acarguen las trabajadoras sexuales, nosotros decimos la vergüenza tiene que cambiar de baño. La vergüenza tiene que tener un feminicida, un violador, el violento, no una mujer porque es de duro, no una mujer porque es trabajadora sexual, no una mujer porque es gorda, o porque es vieja, o porque es pobre, la vergüenza tiene que cambiar de banco. No como sociedad estamos madurando mucho. ¿Por qué se sabe en la vota? Se sabe que tenemos que estar con la guía. Por parte de los hombres que están viendo en esta libertad de las mujeres una inseguridad, un peligro. No saben lidiar con sus propios sentimientos. El problema no lo tenemos nosotros. El problema lo tienen los machistas. Sí, yo me beso con el diablo porque me parece un emblema divino de la cultura andina profunda que fue mal interpretada por un colonialismo judeo-cristiano del que todavía no nos hemos liberado y tenemos que ir a esa liberación. ¡Ale, ale, ale! ¡Que viva Aurora de la alma! Me encanta estar aquí. Estoy muy agradecida. Hemos volteado hasta aquí ya todas las noches. Hoy tenemos el último de las siete puntos de ganarse revolución justa de la Universidad Tecnica de Oruro en la Facultad de Ciencias Económicas.